hola hola a todas y todos hola acá yendo a tenerife hoy tengo un vivo maravilloso como me gusta ser vivo me encanta y hoy voy a hacer un vivo con alguien que quiero mucho que admiro mucho y a la cual voy a invitar a participar conmigo ella es Ibalú, vive en Tenerife Ibalú tienes que mandarme la invitación para participar conmigo y es una genia total y absoluta que se dedica a la joyería ella trabaja con cobre ay mi amor hola mi joyera medicinal buen día buen día buen día acá estoy en joyada mirame como estoy mirame mirame mi pulsera mi pulsera que se que se limpia con las vidas al mar mira bárbaro fantástico si la verdad que si tengo que decirte que esto es fantástico fantástico porque cuando yo empecé a usarlas cuando cuando nos pusimos en contacto al principio que me mandaste estos anillitos que después se me perdió uno pero me mandaste este otro yo tenía este dedo que se me estaba deformando en realidad dos de los dedos estaban medios como deformándose que para muchos es normal por la edad pero con mis anillos de cobre mi amor con tus obras maestras mis dedos están impecables impecables si ay gracias gracias ha sido mirá lo que es esto y esta es una piedra del volcán esa es una obsidiana todo el collar ese que tenés puesto son todas piedras volcánicas es divino todas las distintas fases que del volcán o sea la la lava la obsidiana y la olivina la verde es la olivina que es lo último que sale que a mí me pareció muy interesante porque es casi lo último que suelta el volcán cuando se limpia y es lo que nosotros nos limpiamos cuando nos quitamos las piedras del hígado claro color también mismo color sí que vos fíjate que el año pasado cuando fue lo del volcán de la palma fue ahí cuando yo decidí empezar a limpiarme el hígado y fue eso más tu recomendación se unió todo y dije tengo que empezar y gracias Mari por haberme dado el impulso porque empecé y se los recomiendo a todos limpiense el hígado mira siempre 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 yo les recuerdo a todos cuando te limpias el hígado limpias el alma es un proceso tan espiritual profundo maravilloso que nos permite ser nosotros mismos con una tranquilidad porque viste que te aparece una tranquilidad y una alegría que es inexplicable solamente lo puedes vivir nadie lo puede entender pero te da una alegría un impulso y claro el hígado es nuestra fuente de energía es nuestra fuente de temperatura pero limpia la sangre cada 10 minutos por eso es tan importante usar todo lo que a nosotros nos pueda permitir estar bien y fíjate que hay una gran conexión entre mis anillos y el hígado porque la otra vez cuando empezaron las castañas que lo hago todos los años empiezan las castañas y me siento a comer castañas y al otro día tenía la marca del anillo porque cuando el hígado no está bien el cobre te marca exactamente cuando el cobre está marcando algo es porque está limpiando exacto exactamente mucha gente me dice lo de que te deja manchado y tal o sea que de hecho muchas veces es lo que les tira para atrás en usar el cobre dice no pero es que me deja manchado entonces bueno aprovecho para aprovechamos para empezar el tema si querés por ahí no a ver no a todos les mancha el cobre empecemos por ahí a la mayoría sí ok o sea la mayoría sí les mancha el cobre porque lamentablemente la mayor parte de la población está con el sistema digestivo no está funcionando correctamente o sea las cosas como son no entonces o sea si tu sistema digestivo no está funcionando correctamente salta la ficha y el cobre es lo que te hace saltar la ficha o sea te está mostrando sí que hay tóxicos en organismo y entonces por eso se marca la piel pero al margen de que se marque la piel te está ayudando el cobre en contacto con la piel te está ayudando a que se desintoxique el organismo o sea que te está haciendo un bien sí pero no no es malo que te deje negro al contrario es un es un es una herramienta que te ayuda a detectar sí porque después hay días en que no te deja negro o te deja poquito pero va a depender de cómo te estés alimentando no hay marca claro que a vos qué marca te va a dejar a vos pero no me comí las castañas me comí un bolso así de castañas y al otro día tenía la marca del cobre claro y el hígado me dijo no mamita es mucho es mucha cantidad no es malas las castañas sino porque como es mucha muchas grasas que tiene que digerir el sistema entonces le has dado mucho más trabajo al hígado en esta ocasión entendés porque las castañas no son malas pero claro si te mandas un bol el hígado va a estar ahí viste trabajando a full entonces pero si a mí por ejemplo me ha pasado que cuando me he hecho las limpiezas o esos días que como muy bien no me deja marca o apenitas viste te deja un poquitito nomás y tenés las piezas están súper brillantes entendés entonces cuando las piezas de cobre que vos tenés en el cuerpo están brillantes es porque te estás alimentando bien estás bien vos de ánimo porque también influye el ánimo sí porque a veces pasa que te podés estar alimentando muy bien pero si estás loquita también se te van a poner te van a poner negras es un tester maravilloso pero es alucinante mira te acuerdas que yo el año pasado me accidenté ya no sé si es el año pasado o el otro que tuve me accidenté en cuanto se me se me desinflamó un poco me puse la pulsera en el tobillo y en el momento que me la puse quedó la marca así tenía una marca tremenda y cuando se me desinflamó se me fue la marca claro aparte es algo increíble viste porque lo primero que tendés a querer limpiarte pero no no se limpia desde afuera se limpia desde adentro esa es es maravilloso crear una relación así con el cobre porque es un tester permanente que tenés que hay algo que no está funcionando bien o que te está sanando algo exacto porque cuando está en el proceso de sanación también te marca sí fíjate que a mí nunca pero nunca mirá que ando toda encobrecida nunca se me marcó nada arriba si se me marcó alguna vez el día de las castañas se me marca este anillo sobre todo el izquierdo y cuando tuve lo de la pierna se me marcaba la pulsera en la pierna pero el resto no que es es localizado que lo te marca donde está trabajando donde va la corriente de esa sanación es alucinante porque nosotros tenemos que valorar que el cobre es un conductor de energía es un conductor de energía de la buena o sea ayuda que la energía que necesitamos porque somos seres electromagnéticos o sea que tenemos electricidad entonces el cobre ayuda que esa energía fluya correctamente se equilibre y al mismo tiempo nos protege de las ondas electromagnéticas negativas o sea que está haciendo una doble función está aumentando la nuestra la está equilibrando y al mismo tiempo nos está protegiendo de las que no queremos que nos lleguen al organismo ¿no? por eso es un es un protector para la energía por ejemplo de los móviles para todas las energías electromagnéticas ya sean los wifi las antenas los móviles también los electrodomésticos tienen emiten frecuencia o sea realmente hoy en día es complicado estar en un lugar donde no haya contaminación electromagnética ¿no? si te tenés que ir al medio de la nada y aún así podés llegar a tener alguna antena por ahí o sea que claro o sea que es medio complicado porque ya estamos en una era en donde hay mucha tecnología entonces lo que podemos lo que tenemos que hacer es procurar nosotros estar lo mejor posible para que nuestro organismo de la mejor manera entonces el cobre lo que hace es complementar nuestra salud ¿sí? es un elemento de ayuda es un detector y es un protector entonces a mí por ejemplo que a vos te haya enderezado los dedos para mí eso 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 no tiene precio no tiene precio porque vos no te imaginás la cantidad de sobre todo mujeres que que me han venido con con los dedos y mujeres jóvenes no te digo mujeres de menos de 50 años que ya pobres están ahí que se les están torciendo los dedos y es como que lamentablemente muchas veces piensan que ya está bueno listo no no chicas no 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 tiene que estar torcido los dedos o sea si se tuercen es porque exactamente vos tenés estás bárbara los dedos tienen que estar derechos porque así quiere que la naturaleza que esté entonces si se tuercen o empieza a haber problemas es porque hay algo que no está funcionando bien en el organismo y sobre todo hoy en día con los problemas de osteoporosis de artritis de artrosis sobre todo las mujeres porque y el reuma porque mirá yo tenía osteoporosis deformante ah mirá y yo no tengo nada tengo energía y hay una cosa que lo he notado muchísimo porque yo me los yo voy no voy a no corro todo el tiempo sino que hago hago 50 pasos 50 trotes 50 pasos 50 trotes porque me doy cuenta que mi energía responde mucho mejor y y lo he hecho con en cobrada y sin y sin cobre y hay algo que funciona muchísimo es como que tengo más resistencia yo esto creo que pero tengo más resistencia cuando tengo los anillos y la pulsera y el collar puesto tengo más resistencia a entrenarme corporalmente siento que estoy más fuerte te congelaste ¿qué pasó? se fue la señal en Tenerife ahí pestañaste ¿estás? ¿estás volviendo? y Balú bueno eso puede estar relacionado también con la circulación ahí volviste ahora ¿ah sí? sí ahora ahora sí te empiezo a ver de nuevo es que nos le está pegando a Instagram le está pegando a Instagram duro este tema ayer también se cayó claro es que no quieren que hablemos de esto ahí estamos ahí estamos ahí ahí sí ahí estamos ahí estamos mi amor cómo cómo me gusta estar con vos y Balú te tengo que ir a visitar Mari no puede ser eso venite sabés que el 12 abro mi casa y hago un día conmigo para que vengan a compartir porque siempre me dicen y qué hacés vos durante todo el día bueno ahora veniste y lo hacemos juntas lo van a ver en directo claro claro bueno veo si me puedo hacer una escapadita ay qué bueno qué bueno sería maravilloso y bueno si no podés el 12 venite igual porque es tan importante que nos juntemos vos sabés que vos sos uno de los regalos de la tecnología que que es alucinante el afecto que profeso con vos porque está el cariño siempre quiero saber cómo está siempre miro a ver cómo está Tenerife y yo me acuerdo cuando me enteré lo de La Palma viste sentí una cosa y yo ay mi amor cómo está veniste veniste estaba cerca claro sí no estaba está acá al lado la isla de La Palma se sintió energéticamente sí claro se sintió es muy fuerte y sabés que es tan tan bueno que que estemos así tan tan unidas porque vos representás mucho para mí otra vez te fuiste otra vez a ver ¿sabés? representás un le quité el wisp y a ver si así va mejor me parece que ahora va mejor sí bueno mira que se corte así un poco vos sabés que me ha pasado en otro en otros vivos cuando hablamos de este tema porque bueno a ver el sistema no quiere que la gente con una pulserita un anillo de core vaya bien todo lo que sea salud hay que hablarlo hay que hablarlo hay que hablarlo y sí hay que hablarlo hay que hablarlo aunque haya que que repetirlo 20 veces se repite pero bueno volviendo a lo que estábamos hablando de que vos notaste que cuando corrías con con las piezas de cobre sentías que tenías más energía tiene mucho sentido porque lo que estaba diciendo es que el cobre ayuda también a la circulación ¿sí? a la correcta circulación de la sangre ¿sí? el cobre otra de las cosas que tiene es que ayuda al cerebro o sea todos nuestros órganos necesitan de minerales específicos ¿no? entonces por ejemplo el cerebro necesita cobre el hígado necesita hierro los pulmones necesitan azufre y así entonces tiene mucho sentido lo del cobre yo a mí lo principal para mí con el cobre es el tema de las articulaciones porque ahí fue donde empezó mi viaje que bueno algunos ya lo conocen pero para los que no conocen cómo empezó todo todo empezó hace un par de años ¿sí? porque yo tenía tres lesiones en mi mano izquierda ¿sí? y una de ellas ya me estaban hablando de operación ¿viste? y yo dije no, pará yo no voy a pasar por un bisturí porque de repente por una lesión se me empezó a complicar la muñeca o sea no no estoy a favor de pasar por el bisturí así nomás ¿viste? entonces ante la desesperación porque realmente a veces lo que te lleva a encontrar la solución es la desesperación porque querés resolverlo como sea yo justo en esa época había retomado la joyería y entonces estaba en el taller y me acordé de que en Argentina había visto gente gente grande abuelos ¿viste? que comentaban lo de las pulseras de cobre ¿viste? que las llevaban encima y me acordé y dije che a ver ¿cómo será esto? digo bueno ya fue me hago un anillo y total o sea por probar no pasa nada tenía todas las herramientas ahí el taller digo bueno me voy a hacer un anillo me hice el anillo también me puse una pulsera y me lo empecé a usar pero sobre todo el anillo ¿no? que lo usaba 24 horas bueno al mes y medio yo ya no tenía ninguno de los tres dolores en ninguna de las tres partes entonces claro yo me digo como que ya me había olvidado porque lo normal es que cuando a vos se te va un dolor vos te olvidás vos te acordás cuando te duele pero cuando no te duele más te olvidás ¿entendés? y dije no digo no puede ser entonces empecé a recapitular digo es que tiene que ser el cobre porque es lo único que modifiqué fue lo único que había yo modificado en todo ese tiempo y bueno y ahí dije bueno ya está digo esto lo tiene que saber más gente o sea porque si yo me salvé de pasar por un bisturí y además que me estaba complicando para trabajar con las manos porque una de las lesiones era en el dedo gordo y no sabés lo molesto que era o sea era molesta las tres lesiones bueno a mí se me fueron las tres ¿entendés? o sea y de hecho hoy en día yo noto que a ver yo también trabajo con las manos ¿no? todo el día pero noto que tengo mucha más fuerza en las manos ¿entendés? y después por ejemplo el tema de llevarlo en el cuello a mí me ha ayudado mucho para las contracturas o sea yo ya no tengo estas contracturas que tenía antes también es verdad que con la contractura que yo tenía en el cuello que era casi que crónica porque llevaba 20 años 20 años con ese dolor que tenía que ir al masajista todos los meses y fue después de la tercera o cuarta limpieza de hígado claro desapareció claro porque las contracturas tienen que ver o sea cuando el hígado se inflama se pegotea en la columna por eso es tan importante la limpieza para despegar y desinflamar todos los problemas nuestros de salud tienen que estar las autopistas despejadas del organismo total mi vida total y mira hay una cosa que siempre te quiero preguntar ¿de noche hay que sacarse los anillos? no si vos estás en tratamiento o sea vos no necesitas dejártelos porque vos ahora mismo no te estás tratando una contractura o una artrosis o algo así pero una persona que empieza a utilizarlo y lo está haciendo para tratarse si lo tiene que usar 24 horas y durante un mes mínimo es lo que yo recomiendo o sea si vos dices bueno yo tengo este problema en los dedos o tengo este problema en las muñecas o en los pillos o lo que sea bueno la zona más cercana donde vos puedas ponerte el anillo o la pulsera o la tobillera usalo 24 horas durante un mes para hacer terapia de choque ¿entendés? claro a mí me dio me dio un resultado fantástico cuando me accidenté la tobillera y fíjate que fue re loco porque yo me iba me metí al mar con la tobillera puesta y en una de esas idas al mar la perdí pero ya estaba sana ya estaba sana bueno una cosa que que es importante decir cuando terminemos el vivo yo lo voy a colgar y te pido por favor si vos podés contestar todo lo que pregunten porque veo muchísimas preguntas yo estoy viendo acá también varias preguntas a ver algunas las voy a contestar porque las acabo de ver pero sí no hay problema cuando cuando se termine el vivo los que quieran poner preguntas ahí las pueden poner los que quieran escribir a mi instagram me pueden preguntar sin problema por ejemplo recién vi una pregunta que decía si se pueden bañar vos el cobre lo podés meter en todos lados te podés bañar podés ir al mar podés lavar los platos podés dormir o sea es un metal noble el cobre el oro y la plata son metales nobles y no les pasa nada por estar en contacto con el agua o con la piscina o lo que sea o sea que por ese lado no hay ningún problema después otra con respecto a que me han preguntado muchas veces de cómo limpiarlo a ver yo no recomiendo limpiarlo porque precisamente vos lo que querés es ver cómo cómo está el cobre para ver cómo estás vos ¿entendés? y si vos lo estás limpiando todo el tiempo va a estar siempre brillante va a estar siempre bárbaro pero vos no vas a ver cómo estás vos en realidad o sea que eso es una decisión personal si es verdad que si vos por ejemplo un día tenés una reunión o algún evento o algo importante y querés que esté la pieza bárbara hay una manera de limpiarlo que es muy sencillo ¿entendés? que te se los explico así rapidito acá agarran agarran medio limón no tiene que estar sin usar pueden exprimir el limón y usar simplemente lo que queda y la cáscara de ese medio limón lo meten en un jarrito con agua aliente y un poco de detergente de cocina de lavar los platos en todo ese ese mejunje ahí y meten la pieza ahí adentro y la dejan ahí media hora a hora después la enjuagan la secan y ya está eso lo pueden hacer para limpiar la pieza ¿sí? pero repito yo no lo recomiendo porque si vos tenés siempre la pieza limpia no vas a saber realmente cómo estás yo particularmente las piezas mías yo no las digo o sea porque yo quiero saber cómo estoy ¿entendés? aunque no necesito que cobre melodía porque ya me conozco bastante bien pero bueno ¿entendés? y volviendo un poco a lo de que ahí algunos dicen cómo se limpia se pone negro pero bueno eso lo hemos comentado antes ya lo comentamos antes al principio del vivo por qué mancha y etcétera así que les invitamos a que escuchen desde el principio para que vean por qué mancha a ver quiero comentar algunas cosas más sobre los beneficios del cobre acá en Canarias yo aprendí que el cobre es muy bueno para prevenir los golpes de aire ¿sí? la típica corriente de aire ¿viste? que estás sentado en un chiflete o en una parte donde hay mucha corriente de aire si vos tenés cobre encima no te vas a quedar duro ¿sí? y eso lo aprendí acá o sea aquí en Canarias mucha gente usa el cobre para eso para prevenir los golpes de aire después después otras cosas con respecto a lo que hablábamos antes de los huesos y tal es muy bueno para fortalecer los huesos el cobre ¿sí? o sea porque la piel absorbe a través de exacto o sea el organismo absorbe la cantidad necesaria de cobre que necesita diario y eso te va fortaleciendo los huesos te va fortaleciendo los tejidos del organismo te ayuda en la circulación por ejemplo los niños les ayuda en la fase de crecimiento les ayuda a fortalecer su sistema inmunológico tiene muchos beneficios ese es un tema para destacar el cobre ayuda a elevar el sistema inmune eso es súper importante porque ni la plata ni el oro tiene la protección energética que tiene el cobre porque nosotros lo vemos el cobre en todas las instalaciones eléctricas no hay instalaciones de oro no no hay de cobre el cobre es importantísimo porque nosotros lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que somos energía vibración y frecuencia y en estos tiempos que estamos viviendo es muy necesario cuidar nuestra energía y tener piezas de cobre puestas mantenerlas permanentes te estabiliza energéticamente y te está hablando una vieja vieja requete vieja y otra de las cosas que hay que saber es la combinación entre el cobre y las piezas de piedras que son repoderosas son protectores energéticos que eso tenemos que considerarlos porque nosotros necesitamos estar ahí en este momento astrológicamente Marte está retrogrado y esa retrogradación de Marte nos hace que nuestro sistema esté como frenado es como que nos falta energía vital y eso te lo da el cobre es fantástico exacto el cobre el cobre te balancea tu energía y te la mantiene equilibrada y o sea mantiene tu energía ¿entendés? es como un escudo protector ¿sí? que hace que esté todo equilibrado y de hecho espiritualmente también no solo físicamente en ambos tanto físico como espiritualmente y permite que haya una mejor conexión energética espiritual ¿entendés? por ejemplo las personas que se dedican a terapias así como el reiki la meditación o todo lo que es sanación energética es muy recomendable que tengan piezas de cobre en el cuerpo las personas que trabajan manos masajistas fisioterapeutas o deportistas los golfistas la gente que hace golf los tenistas los que hacen pádel usen tengan una pulsera de cobre algo de cobre porque les va a ayudar a que sus las muñecas sobre todo estén bien ¿entendés? y estén fortalecidas no es necesario para que empieces no al contrario hay que tenerla para evitar la lesión mi amor y hay una cosa súper importante por ejemplo las mamás es muy importante tener la pulsera de cobre porque fíjate que cada vez que le pasa algo al niño lo que uno con mucha sabiduría le pone la mano ya sea para tomar la temperatura para masajearlo para lo que sea y esa pulsera de cobre está haciendo su trabajo sí sí, sí es maravilloso y mirá si vos trabajás en una oficina esa oficina está altamente contaminada de distintas energías y una pulsera de cobre un anillo de cobre un collarcito los aros cualquier cosa es tu escudo protector eso es básico pero también es mirá si vos analizás llenos a aislar fino por ejemplo el feng shui siempre te piden alguna pieza de cobre como protección para la vivienda es importante entender que nosotros hay hasta el hilo de cobre es importante tenerlo en la casa porque en lugares por ejemplo una maceta que vos al costado del barro que es la maceta de barro le pones cobre y esa pero mirá yo desde que me empecé a juntar con vos energéticamente por ejemplo a los floreros le pones una empecé a juntar las monedas de cobre de acá y a los floreros le pones una moneda de cobre y el agua dura más a las macetas le pones una monedita de cobre y florece es alucinante o sea es todo es muy buena si si yo por ejemplo a las plantas a mis mayores te fuiste al patio a ver las macetas le pongo retazos de los que a mí me va sobrando en el taller le pongo retazitos de cobre los que tengan en el país donde vivan si en Reino Unido hay en Argentina no sé si todavía hay cobre en circulación yo lo empecé a hacer hace no sé menos de un año que le pongo las macetas y ahí están o sea ahí está haciendo su función pero sí lo que vos decís de poner así el hilo de cobre o sea todas las cosas que puedan inventar para protección no solamente de ustedes sino también de las plantas ¿sí? es bárbaro y los niños ¿sí? yo sé que la mayoría de niños no usan joyas ni nada pero es recomendable también que lleven alguna pulserita de cobre hay hay yo lo he hecho ¿sí? modelos así como más fáciles para los niños y los animales y los animales y otra cosa que te contamos ¿dónde vivís? ¿cómo te ubicamos? Bueno yo vivo en Canarias que es una zona que pertenece a España al lado de África acá estamos flotando en el océano ¿cómo me ubican? me ubican por Instagram acá me encuentran como I am Ivalu que se escribe I am Ivalu bueno acá lo pueden ver ¿sí? si no ahí en el Instagram en el Live Mari les deja mi contacto me pueden escribir ahí es mi fuente de ¿y vos vas a contactar? y vos vas a contestar todos los mensajes que escriban después que yo cuelgue el video yo les voy a contestar los mensajes y también ustedes me pueden mandar privados me pueden mandar preguntas ¿sí? actualmente se pueden conseguir piezas de cobre a mí me parece que en todo el mundo pero bueno el que quiera algo puntual me puede escribir o sea actualmente es a lo único que me dedico desde que las lesiones he decidido combinar el arte o sea mi creatividad porque yo antes ya me dedicaba entonces he combinado mi pasión por el arte y las pasiones realmente para mí la salud y tener el cuerpo lo mejor posible para mí es lo más importante o sea yo sí creo en la eterna juventud y en la salud eterna y creo que de nuestra parte ¿sí? al principio puede ser para algunas personas quizás puede ser y empiecen con alguna pulserita anillo de cobre para que les empiece a detectar cómo está la salud les empiece a desintoxicar el cuerpo empiecen con los detox de María Elena ¿sí? que esa es una buena manera también de empezar a limpiar el organismo ¿y qué más les puedo decir? a ver tengo con respecto al cobre no sé qué más a ver se me ocurre yo mirá hay una cosa fundamental que todos que todos saben que estás en Tenerife y que te pueden escribir y ubicarte y que bueno que no dejemos pasar tanto tiempo y nos propongamos que en un par de meses nos volvemos a juntar y así yo les voy a contar porque ahora me estás mandando un collar nuevo que me gustaría mostrarlo cuando lo reciba y los anillos que hacés ¿no tenés puestos algunos para vos ay sí mirá que divino sí y tengo por ejemplo ahora estoy haciendo muchos mucha combinación de de piedras con en collares sobre todo ¿no? por temas energéticos a ver yo las piedras soy amante de las piedras desde muy jovencita empecé a usar las piedras y a mí me han ayudado muchísimo entonces hoy en día combino creo creo piezas de piedras naturales y cobre ¿sí? también con un con un propósito específico tal el cobre lo uso para todo el cobre lo uso para todo la yurveda nos ha enseñado mucho también con el cobre les recomiendo limpiense la lengua con un limpiador de cobre lo pueden conseguir seguramente en el en el en el en el herbolario en la dietética más cercana ustedes venden limpia lengua y si no preguntan le preguntan a María Elena me preguntan a mí pero es súper importante también eso que incorporen la limpieza yo te digo yo no hay un día que yo no me limpie la lengua con el limpiador de cobre pero claro pero claro a ver lo que sale vos no querés que eso se quede adentro claro total gracias mi vida gracias te amo profundamente y nos juntamos apenas reciba el collar te aviso para que programemos el próximo vivo porque realmente lo vamos a hacer con muy buena conexión porque ya va a haber pasado un poco toda esta energía que estamos entre periodos de eclipses y se cortan las comunicaciones pero lo más importante es que habíamos llegado al corazón de todos y a decirte que la vejez no quiere decir que estés deformada ni nada que todo todo tiene un hilo conductor y ese hilo se cobre te amo muchas gracias quiero quiero agradecerles gracias a todos por los mensajes que me mandan y por los feedbacks que me han mandado muchas personas agradeciendo las curas que han tenido porque muchas personas y la verdad que me hace muy feliz saber que estoy ayudando a tanta gente a recuperar esos dedos o esas muñecas o esos tobillos también las rodillas porque yo también he hecho experimentos con la rodilla bueno en fin muchas gracias a todos muchas gracias a vos por abrir esta ventana sos una diosa divina era tanta gente a que se cuiden más y bueno me gustaría cerrar esto como siempre anunciando que les voy a regalar un par de cositas voy a hacer un sorteo para las personas que estén aquí que hayan llegado hasta aquí así que que métanse adentro del post donde anuncié esta charla y apúntense al sorteo que les voy a enviar un par de cositas ¿vale? ay que divina gracias gracias en nombre de todas muchas gracias y yo acá me quedo esperando mis regalos que los voy a lucir así ya me va a llegar ya me va a llegar te quiero mucho Ivalú hermosa en mi corazón gracias a todos los que nos escuchan y y que esto cobre valor chau chau a todos chau 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 ahora lo puedo chau chau mi vida hermosa chau 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 chau